Bueno, estamos con Milleno Venegas, uno de los responsables de una de las tradicionales pescaderías de la provincia de San Juan, como es Galerano. Ya viene Semana Santa y bueno, seguramente los sanjuaninos siempre tienen ganas de comer pescado. ¿Nos podés contar un poquito los precios? Seguramente va a variar, seguramente hasta que llegue Semana Santa. Hola, buenos días. No, los precios, bueno, el filé de melusa está 795, la melusa limpia 490. Y bueno, los calamares valen, las aletas de calamar 450, los tentáculos 600, eso es más o menos lo que lleva la gente. Y los conalitos, 600 pesos. La venta crece un poquito más sobre ya lo que es jueves y viernes. Sí, porque ya venimos con varios viernes de cuaresma, entonces sí, se incrementa toda esta época. ¿Y la gente consume mucho para esa época o este año se puede llegar a anotar más un poquito, se dedica a otra cosa a comer? No, la gente se consume, ya viene aumentando el consumo y ya se le ha hecho, como costumbre a mucha gente, comer los fines de semana, sobre todo viernes, sábado, domingo, una paellita. Ya viene la época de las paellas que está un poco más fresco. Y bueno, venimos bien. ¿Y los días de venta de esos días, ustedes trabajan jueves y viernes? Sí, jueves y viernes en la mañana. ¿En la mañana únicamente? El viernes en la mañana únicamente. Y todos los días en la mañana y en la tarde. ¿Se analizan pedidos por encargo o directamente tenés que venir a comprar al lugar? Y tenemos envío a domicilio, pero justo en esos dos días, no, imposible, habría que acercarse por el negocio. Claro, por la gran cantidad de gente que llega a este lugar. Sí, porque hay mucha gente acá y no damos abasto. Gracias, Guillermo. No, gracias a usted.